Bienvenidos a su iglesia, el remerente de Cristo, aquí en la ciudad de Clansfield, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad. Estamos muy contentos de estar aquí, ¿verdad?, este domingo, todos los que están aquí, ¿verdad?, donde hay dos o más, ahí estará el Señor, ¿verdad?, si nos lo prometió, y todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta predicación. Unge mis labios para que sean palabras de vida, Padre, para que estas palabras lleguen a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, y nosotros podamos quitarnos esa venda espiritual y poder ver las cosas como tú las ves, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia de Dios. Dice, amén, amén. Estamos muy contentos y hoy, este domingo, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Si nos está viendo a través de las redes sociales, síguenos, vámonos, y suscríbase, porque tenemos muchas predicaciones de esta sana doctrina. Y hoy tenemos un tema muy importante que nos concierne a todos, ¿verdad?, y le damos ya la bienvenida, y vamos a ver que este tema se llama los tres requisitos para ser justificados. ¿Qué requisitos necesitamos para ser justificados? Muchas personas no saben qué es justificar. Justificar es un acto jurídico supremo que usted lo asuelve de una condena, porque la palabra de Dios dice que nosotros merecemos la condena de la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, vamos a ver a través de esta predicación cuáles son esos tres requisitos para que nosotros no seamos condenados en el fuego eterno, no seamos sentenciados, porque ante los ojos de Dios todos somos pecadores. Ante los ojos de Dios todos hemos infringido su ley, la hemos roto de una u otra manera, y ¿cuántos pecados necesitas para irte al infierno? Uno. Si tienes más que un pecado, entonces tienes que estar justificado para no irte al infierno. Y vamos a ver a través de esa predicación cuáles son esos tres requisitos para la justificación. Muchos ignoran que hay un juicio en esta vida, ¿verdad? Yo he escuchado muchas iglesias, desgraciadamente, que te enseñan mal y te dicen, no, pues el juicio va a ser cuando tú mueras, el juicio va a ser cuando tú estés en la presencia de Dios. Y muchas de esas cosas son mentiras. Sí, hay un juicio para los que van a ser condenados, pero hay otro juicio que ya se desarrolló en la cruz, y lo vamos a ver a través de esta predicación, que no solamente ese juicio lo vamos a tener cuando nosotros partamos, lo podemos tener hoy en vida, ese juicio, ¿verdad? Entonces, el juicio de Dios es muy importante porque Él es soberano. Él nos instituyó así, Él instituyó que el hombre fuera juzgado. Dice, el hombre va a morir y después el juicio. Nos dice la palabra de Dios en hebreos. Y todos vamos a ser enjuiciados. Unos en vida y otros después de la vida. Yo preferiría que todas las personas tuvieran ese juicio antes de morir, así supieran cuál va a ser su destino eterno, ¿verdad? Somos sin justificación, seremos sentenciados a una condena eterna, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que nadie puede alcanzar la gloria de Dios por sus propios ventos, y sin una justificación del juez supremo, del juez del universo, del todopoderoso, las personas pueden ser condenadas. ¿Y qué es la condenación? La condenación es la separación eterna de Dios y su alma va a morir por una eternidad en el invierno y posteriormente en el lago de fuego. Seguimos adelante, ¿verdad? Y dice en Romanos 3.10, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Entonces, difícil de entender muchas veces si esa aplicación la vamos a entender, ¿verdad? Como si no hay justo ni siquiera hay uno. Entonces, ¿cómo Dios nos va a justificar para salvarnos de la condenación? Mucha gente se preguntará eso, si lo estás viendo a través de las redes sociales, tú te preguntarás, si la Biblia dice que no hay justo ni hay aún uno, entonces, ¿cómo seremos justificados si no somos justos? Por eso necesitamos al justo de justos, para que Él viva dentro de nosotros para poder hacerlo, ¿verdad? Pero lo vamos a ver a través de esta aplicación. Romanos 3.11 dice, no hay quien entienda. Por eso mucha gente no entiende, no entiende las cosas de Dios. Solo el Espíritu Santo te puede dar esa luz para abrir tu entendimiento y tú entiendas. Si el justo de justos se mete dentro de ti, vas a entender. Y no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. La gente busca a Dios por diferentes motivos. Porque se va a casar, porque tienen una necesidad, van a bautizar a su niño, lo van a presentar, se les murió un familiar, cualquier cosa. Pero no hay quien busque a Dios por naturaleza. Únicamente si Dios vive dentro de ti, tú vas a buscar a Dios por naturaleza. Porque tienes una sed y hambre incontrolable y vas a pasar a ser un siervo como el desierto, ¿verdad? Que dice que Brahma por esa agua viva. Entonces, por eso vemos mucha gente que no quiere venir a las iglesias. Y más en estos postreros días, las iglesias están vaciando. Pero si tú no estás viendo a través de las redes sociales, quisieras, todavía no sea demasiado tarde. Y no tengas ese juicio eterno y te vayas al lago de fuego, ¿verdad? Porque no se trata de intimidación o de advertencia o de las personas. Porque las personas ignoran su destino. Y la Biblia nos dice cuál es el destino de las personas que no serán justificadas. La Biblia es clara al respecto, pero a nosotros no nos interesa muchas veces lo que dice la palabra de Dios. Porque acuérdense que toda la palabra de Dios está inspirada por el mismo Dios. Y Dios nos la dejó para que nosotros tuviéramos una guía para saber cuál va a ser nuestro destino final. Va a ser justo por la fe vivirá. Entonces, si no hay justo ni hay uno, entonces, ¿cómo el justo va a vivir por la fe? ¿Verdad? Es como controversial, ¿verdad? La Biblia, pero la Biblia no se contradice. Porque nosotros no somos justos. Por eso necesitamos al justo de justos que viva en cada uno de nosotros. El justo de justo es nuestro Señor Jesucristo. Y estos versículos principales para esta predicación los vamos a leer, ¿verdad? En Abacú 2.4. Se encuentra la palabra de Dios. Si usted está con nosotros, abra su Biblia para leer el versículo principal. Y si nos está viendo a través de las redes sociales, también vea esta cita que es muy importante. Donde la palabra dice, He aquí cuya alma no es recta, ¿qué rectitud gusta? Se orgullece. Más el justo por su fe vivirá. Más el justo por su fe vivirá. Entonces, solamente los justos van a vivir. Solamente aquel que tenga esas tres características para ser justificado va a tener vida eterna. Únicamente, ¿verdad? Aquí no se trata de que, oh bueno, pues yo conocí de Dios, a mí me bautizaron, me llevaron de chiquito a la iglesia. Toda mi familia ha ido a una denominación. Las denominaciones no salvan. Las religiones no salvan. Lo único que te puede salvar es que tú seas justificado con la sangre de Cristo. Y lo vamos a ver a través de esta predicación. Bueno, esta cita es muy importante porque aparece cuatro veces en la Biblia, ¿verdad? Una dice, Abacú 2.4, más el justo vivirá por la fe. Romanos 1.17, después que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, nos dice que más el justo vivirá por la fe. Gálatas 3.11 nos dice y Hebreos 10.38 nos dice. Cuando una cosa se repite en la palabra de Dios, en la Biblia, ténganlo por seguro que es muy importante y Dios quiere que nosotros pongamos mucha atención a esas palabras porque solamente los justos vivirán. Porque el alma que no sea recta, esa no va a vivir. Y la única forma que nosotros seamos rectos es si Dios se mete dentro del creyente para transformarle y cambiarle su vida y ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque un día vamos a tener un juicio. Pero mucha gente cree que el juicio lo va a tener hasta que muera. Entonces, la gente está como la fresca lechuga, le da vuelo a alguien la hacha, vive su vida como quiere, piensa como él quiere, piensa que todo el mundo, de todas las cabezas son un mundo, piensa diferente, pero no. Dice que el verdadero Hijo de Dios, aquel que ha sido justificado, es unánime, piensa lo mismo, cree lo mismo, tiene esa convicción en lo mismo. Por eso muchas personas no son de Dios, aunque ellos crean que son de Dios, porque si tú sigues gobernando tu vida, tú no eres de Dios, no tienes un Señor. Porque si tú amas a Dios con todo tu corazón, quieres ir con toda tu mente y quieres ir con él, el Señor controla tu mente. Pero si tú no tienes esa convicción o no tienes al Señor, tú vas a hacer lo que quieras, tú vas a pensar lo que tú quieras, tú vas a creer lo que tú quieras. Por eso mucha gente cree que es muy sencillo ser salvo, simplemente tienes que creer, no, si tú crees de todo corazón, va a haber un poder que te va a transformar y tú vas a sentir lo mismo que sienten tus hermanos del cuerpo de Cristo de la iglesia, vas a pensar igual que los hermanos que están en la iglesia y vas a tener esa misma fe ardiente, porque si no, no ha sido justificado, no ha sido sellado con el sello de la promesa que es nuestro Señor Jesucristo. Hay tres juicios, eso la gente desconoce y no te enseñan en las iglesias, ¿verdad? El primer juicio es el juicio por tu salvación, la salvación de las almas para que se acabe esa en amistad con Dios, ¿verdad? Y ese juicio es pasado, se llevó en la cruz del Calvario hace más de dos mil años, ¿verdad? El juicio de la salvación se llevó a cabo en la cruz del Calvario, entonces las personas que creen lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, como nos dicen las últimas noticias de Dios, el Evangelio de Gloria, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepulgado y resultó el tercer día, según las escrituras, y tienes fe que derramó su vida, su preciosa sangre, será salvo, será salvo, va a haber un poder en ti que va a ser salvo, dice 1 de San Alicenses 1.5, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios que nosotros nos recibimos el Evangelio con palabrería, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese poder? Que te abrió los ojos, te quitó esa mente espiritual, te empiezas a ver como ven Dios las cosas, y Dios te empieza a dar luz para cambiar tu entendimiento. Si no, no has recibido a nada, no tienes al Espíritu Santo, ni siquiera Dios está cerca de ti, está muy alejado de ti. Entonces, el juicio por la salvación es el tiempo pasado, Dios ya lo hizo, lo hizo por ti y por mí, murió en la cruz. Y la única forma de ser justificado es creyendo lo que él hizo él, ¿verdad? Segundo juicio, el juicio por la condenación, ese sí, cuando tú mueras y partas, y no te entregaste tu vida al Señor, no te rendiste, vas a, en el futuro, a presentarte en el tribunal del gran trono blanco de Dios, que está en Apocalipsis 20, del 11 al 13, y ahí vas, te van a llevar al infierno y posteriormente al lago de fuego. Ese es el segundo juicio de Dios. Primero, el primer juicio es en el pasado, en la cruz, en el futuro, la condenación. Pero también Dios tiene un tercer juicio, si usted no lo sabe. El tercer juicio es de la ley espiritual, como estaba hablando el hermano, la ley de la fe, la ley espiritual de Dios. El juicio se lleva a cabo día a día, ¿verdad? Si tú infringes la ley de Dios, va a haber consecuencias. Quizás tu castigo no sea el mismo día, pero eventualmente vas a pagar las consecuencias de tu pecado o de haber roto los decretos, estatutos y las leyes de Dios. Esos se encuentran en Deuteronomio, capítulo 27 y 28. Ahí Dios con lujo de detalle dice todos los que van a ser malditos y benditos. Día a día, no importa si tú eres cristiano, no importa si tú eres religioso, no importa si tú eres ateo, esa ley espiritual es para todos. Todo lo que siembras vas a cosechar, todo lo que siembras. Por eso la palabra de Dios nos dice en Gálatas, dice, no te embragues con vinos, cual tienes de solución. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todo lo que el hombre se hace, eso va a cosechar. Y eso es muy importante que nosotros sepamos que hay tres juicios y enseñemos bien a nuestros seres queridos que hay tres juicios. Aquí no hay nada que tú vives tu vida loca, tu vida como la fresca lechuga o no te importa cómo vives. Y dices, al fin que Dios me va a juzgar cuando muera, no. Si tú esperas a que mueras, tú vas al tribunal blanco para condenación. Y si tú eres enjuiciado porque creíste en la cruz del Calvario en el pasado, vas a ser salvo, justificado, y Dios te va a transformar y cambiar por una nueva persona, una nueva criatura. ¿Qué es una nueva persona? Una persona que piensa diferente, hace diferente, hace las cosas de Dios. Esa es una nueva criatura, no un religioso más. Ese es el poder de Dios. Por eso es muy difícil ver hoy en día gente que el poder de Dios está en ellos, porque cada quien piensa que la religión es como ellos quieren. Pero la religión no es como nosotros queramos, sino la religión es Dios dentro de ti. La religión inmaculada y pura, dice Santiago 1.27, es Dios, aquella que te nace ese amor de Dios y te quita esa venta para ayudar a huérfagos, viudos y desamparados incondicionalmente. Hubo un monje en la historia, se llamó Martín Lutero, este monje, bueno, la gente le dice monje en la historia, pero realmente era un fraile, porque los monjes no pueden salir y él era fraile, los frailes están en un convento y pueden salir de vez en cuando, entonces él era un fraile, era el orden de los franciscanos de los frailes y él fue, estudió para ser abogado y estudió en leyes, entonces él sabía muy bien el término de la justificación y en ese entonces Martín Lutero le habían enseñado en la iglesia católica que la justificación del Vaticano te la daba, su religión se la daba, con los sacramentos, tenía que él dar penitencia, tenía que dar indulgencia, tenía que dar del dinero para comprar la salvación, pero él un día abrió una Biblia en el monasterio donde él vivía, no era convento, era monasterio porque era fraile y en el patio había una Biblia encadenada en latín y como él estudió para abogado y sabía un poco de latín, siendo alemán, él leyó Romano 5.1 y dijo que por fe somos salvos, justificados pues por la fe, dice Romano 5.1, va, si lo sigue usted en la Biblia dice justificados pues por la fe, entonces él dijo, pues cómo, cómo la iglesia católica, cómo la religión me está diciendo que ellos me van a justificar, si la justificación viene por fe, por lo que yo he creído, entonces Martín Lutero vio que le habían tomado el pelo, bueno quizás mi pelo tenía porque a los frailes lo rapan arriba, pero vio que lo habían engañado, entonces su corazón ardió y escribió las tesis, las 93 tesis o 95 tesis, no recuerdo bien, que en la catedral de Alemania las puso, entonces Martín Lutero se levantó y esa fue la reforma protestante que se le llamaba en la historia porque no estaba de acuerdo con esa religiosidad, porque antes de Martín Lutero hubo 400 años donde estaba prohibido leer la Biblia, si tú leías la Biblia te podían hasta matar o quemar vivo, se llaman los años de oscuridad en la historia, y hoy en día que tú tienes oportunidad de leerla no la lees, en muchos países como en Rusia estuvo prohibido leer la Biblia hasta 1959 y tú no lo sabes, si tú tenías una Biblia en Rusia en un país soviético te metían a la cárcel y te mataban, hoy en día si te agarran con una Biblia en China te meten a la cárcel, entonces tú que tienes oportunidad de leer la palabra de Dios y la Biblia ¿por qué no la lees? porque ahí está la verdad divina, la verdad de Dios, es la única herencia que te puedas llevar, entonces no gastes su tiempo en otras cosas, ¿verdad? en la internet, en las películas, tenga un tiempo para leer la palabra de Dios en el teléfono, tenga oportunidad de leer la palabra de Dios porque eso, ahí puedes encontrar tú la vida eterna, Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe, ¿verdad? y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios, la salvación es un regalo de Dios que Dios la hizo, entonces mucha gente no entiende, hoy en día cree que nosotros podemos ser salvos si nosotros hacemos, deshacemos, hacemos esto, hacemos lo otro, no, Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, Él lo hizo todo, Él lo hizo todo, es más, la fe y la gracia ni siquiera son de nosotros, ¿y cómo está eso? entonces, ¿cómo vamos a ser salvos? bueno, pues la salvación viene por escuchar la palabra de Dios, las buenas nuevas de Dios, porque Romanos 10.17 dice que la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? la palabra de Dios, entonces cuando nosotros escuchamos que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado en todos los terceros días según las escrituras, o escucha Juan 3.16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo Unigitio para que todo aquel que cree en lo que hizo, que murió en la cruz, se crea y tenga vida eterna, entonces, si tú crees lo que hizo realmente Jesús en la cruz del Calvario, esa noticia no es tuya, es de Dios, viene en la Biblia, la fe solamente se encuentra en la Biblia, tú no puedes adquirir fe en otro lugar, ni viendo milagros, ni viendo que se abrió el Mar Rojo, ni viendo que el maná que cae del cielo, no, la única forma que tú adquieras fe, que tu fe crezca, es a través de leyendo la palabra de Dios, por eso hay muchas personas con falta de fe, ¿y qué es una persona con falta de fe? es insegura, no tiene confianza, cree en todas las cosas menos la verdad divina, entonces, entre más tú creas cosas y creas y te llenes tu mente de basura, porque así lo llama la Biblia, te vas a confundir y vas a acabar en un lugar muy malo, vas a acabar en el juicio malo, en el juicio del futuro, en el gran trono blanco de Dios. Hebreos 13.8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre y por los siglos de los siglos, ¿por qué nos dice esta cita en hebreo? Porque Jesucristo siempre ha existido, Jesucristo está desde la creación, desde la eternidad, siempre ha estado con nosotros, Jesucristo es el mismo, Jesucristo tenía un plan desde el principio, ¿sabía que la primera vez donde se habla que Jesucristo va a ser el Mesías y se va a sacrificar, es en Génesis 3.15? Desde el capítulo 3 ya está hablando de esa profecía, esa gran profecía que la simiente de la mujer iba a aplastar a la serpiente y iba a ser herida en el calcañado, está hablando de Jesús y toda la Biblia habla de Jesús, habla de que iba a venir el Mesías, iba a venir el Mesías prometido, iba a venir Dios encarnado a decirnos cuál era el camino correcto, y el camino correcto es creyendo en lo que Él va a hacer por cada uno de nosotros para que nosotros podamos ser justificados, ¿verdad? Dice en el Salmo 27.1 ya, Señor, Tú eres mi luz y mi salvación, ¿en quién podré tener miedo? Aquella persona que es justificada, que es sellada con el Espíritu Santo, ya no tiene temor, ya no tiene temor. Dios es su fortaleza, ¿verdad? Dios es su castillo fuerte, su roca eterna. Entonces, por eso vemos mucha gente con miedo, con falta de interés, este, acuérdense que un verdadero cristiano tiene tres características, apréndelas, anótelas, tres, tres, las tres C de casa, ¿verdad? Las tres C de Cristo, ¿verdad? Tiene confianza, tiene conocimiento y tiene certeza de lo que va a pasar, fe. Ese es un verdadero Hijo de Dios, alguien que ha sido justificado y tiene esas tres características, pero todavía no decimos esas tres características, necesitamos esas tres características en esta predicación. Gálatas 22, del 1 al 14, dice, por la fe a Abraham, cuando fue probado y ofreció Isaac, su fe fue imputada. Cuando él creyó lo que iba a ser, la justicia de Dios fue imputada dentro de Abraham. Se le metió el Espíritu Santo a Abraham y fue, la justicia de Dios fue puesta dentro de él. Es lo mismo cuando nosotros creemos en el Evangelio de Gloria. La justicia de nuestro Señor Jesucristo es imputada. ¿Qué es justificación? Que nosotros no vamos a ir al fuego eterno porque Jesucristo vivió una vida de 33 años y media, cumplió toda la ley, no tuvo un pecado y fue ese cordero y molado que se sacrificó por nosotros y la justicia de él, al tú creer, lo que hizo él en la cruz es imputada en ti para la salvación. Eso se llama justificación. Renovar tu mente. El que cree la verdad, ratifica su mente. El que cree, el que realmente ha creído el Evangelio, Dios le va a limpiar su mente y va a pensar cosas de él y va a renovar su entendimiento a él. El que cree en la verdad, ratifica su mente y se vuelve justo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios le nace dentro de él. No es porque tenga religiosidad y tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que darle a los huérfanos, tiene que darle a los pobres, al necesitado, tiene que amar al enemigo. No, 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 no tiene. Le nace, le nace porque la justicia de Dios está dentro de él. Y eso es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Por eso es una gran necesidad de predicar el Evangelio y no lo entendemos. Porque esa es la única manera que Dios puede justificar a alguien y transformarlo en una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuatro características del gusto, ¿verdad? El gusto confía en Dios. Por eso hay mucha gente que no confía ni siquiera en la salvación. Tiene el amor de Dios. Dice Romano 5 que él derrama todo su amor en su corazón. Entonces, si en Romano 5 dice que Dios derramó todo su amor en mi corazón, yo debo de amar como a Dios. Yo debo de conocer a Dios porque Dios es amor. Obedece a Dios por naturaleza y le sirve a Dios. ¿Se fija? Ese es el resultado de una justificación. Ese es el resultado de la salvación. No porque está haciendo obras para salvarse, sino un resultado que Dios está dentro de esa persona. Nos dice en Efesios 2.10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La oración solo a través de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor está lejos de los impíos. Dice, pero oye la oración del justo. Por eso Santiago también nos dice que la oración del justo puede mucho. ¿Qué es ser justo? No que tú seas perfecto, que no rompas un plato. No, justo es que el Espíritu Santo esté dentro de ti, que el justo del justo sea, que esté dentro de ti. Entonces todas tus oraciones van a ser escuchadas por Dios porque el justo del justo vive dentro de ti, no por otra cosa. Una vida con propósito, ¿verdad? Toda nueva criatura tiene el deber y la obligación de creer y obedecer y servir. Es un resultado de la salvación y es una obligación. Dios le pone esa obligación, ese querer como el hacer. Nos dice en Filipenses 2.13, ¿verdad? Nos dice, del 11 al 13, nos dice Dios da el querer como el hacer. ¿Verdad? En Filipenses 3, ¿verdad? Que a 4.13 nos dice otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gálatas 3.11 dice, y porque la ley nadie se justificará. Entonces, ¿qué te hace pensar que la ley te va a justificar? Si Gálatas nos explica la carta magna que Pablo escribió, nos justifica que por la ley nadie, nadie, absolutamente nadie será justificado. Nadie, nadie, nadie será justificado para con Dios. ¿Por qué? Porque es evidente que el justo por la fe vivirá. Y solamente si Cristo se mete dentro de ti, Emanuel se mete dentro de ti, vas a vivir. Porque el justo de justos está dentro de ti. Esa es la ley de Dios. Todo aquel que hace la ley de Dios es, ¿qué? Bendecido, lo que decimos en Deuteronomio 27 y 28. Y todo aquel que no hace la ley de Dios es maldecido por Dios. Y todo aquel que confía más que la ley que Dios es maldito. ¿Se fijan? Todo aquel que dice, no, pues aquí la Biblia dice esto para la iglesia, pero a mí me vale. No, que aquí la iglesia no habla de pastores, pero a mí me vale. ¿Qué dice la Biblia? Es maldito, maldito. Todo aquel que no confía en lo que dice la Biblia correctamente. Porque tú puedes leer la Biblia incorrectamente, pero la única forma que tú leas la Biblia correctamente es que tú tengas el entendimiento que tengas al Espíritu Santo. Si no te vas a hacer bolas. Romanos 10, 17. Así que la fe viene por no oír. ¿Y de oír qué? La palabra de Dios. Esa es la fe inicial para que nosotros seamos salvos. Y entre más tú escuches la palabra de Dios, por eso el que tiene sed se congrega los domingos, viene a la iglesia, no tiene por costumbre no venir a los servicios. Dios, por eso las tres C, habla de confianza, constancia. Constancia es lo más importante, porque eso es el resultado de un buen cristiano, la constancia. ¿Tú ves a que alguien es constante? No nada más unos años porque tuvo emoción y declaró a Cristo como Señor y Salvador, y después ya se enfría y se apaga. Ese nunca tuvo al Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo sigue teniendo esa constancia toda su vida, hasta el día que parta de aquí. Yo sí tengo la oportunidad de preditar su palabra hasta el día que Dios me dé aquí, yo le doy gracias a Él. Porque eso es lo más bueno que me ha pasado en toda mi vida. Poder preditar su palabra, poder exaltar su nombre, poder exaltar el nombre de Jesucristo. Los justos permanecen, ¿verdad? En una iglesia, permanecen en las doctrinas, permanecen en un mismo sentir, permanecen unidos. Dice Juan 2, 19, ¿verdad? Ahí el apóstol Juan lo revela que no todos son de Cristo, no todos son de Dios, no todos son iglesias, porque tienen extrañas doctrinas, diferentes modos de pensar, ¿verdad? Tiran la toalla, se deprimen, y muchos son heridos antes de ser sellados y se van. Por eso es muy importante que creas tú a la verdad del Evangelio. Porque es muy importante, porque mucha gente no piensa así. Oh, es que nada más tienes que creer. Bueno, pues el Evangelio es muy peligroso, el Evangelio es un arma de dos filhos. Si tú crees, eres salvo, o si no crees, ya has sido condenado, dice la Biblia. Aquí no hay vuelta atrás. Entonces, tú tienes que creer lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hebreos 10, 31, se dice, por paz y el justo, por la fe vivirá. ¿A qué se refiere a vivir? Que vamos a vivir aquí bien, abundantemente, no más que eso, vamos a vivir eternamente. Porque está hablando de una palabra en griego que dice, vivir sin límites, vivir eternamente, vivir para siempre. Solamente el justo por la fe vivirá. Medite, al momento de poner la fe en Jesús, nos ligamos a la gracia de Dios siendo salvo. Entonces, son tres factores para ser justificados, pongamos atención, nos vamos a decir. Número uno, la gracia. Si no hay gracia, no hay justificación. La fe, ¿la fe a qué? Al Evangelio. Esa es la segunda característica para ser justificado. Si tú creíste es otra cosa, te dijeron que Jesús te ama, que Jesús quiere cambiar tu matrimonio, que Jesús quiere cambiar tu vida, que Jesús quiere prosperarte, tú no has sido salvo. Porque Dios no vino a resolver tu vida, vino a cumplir el propósito de él, ¿verdad? Y número tres, su sangre. Porque dice el Levítico 17, 11, que la vida de la carne se encuentra en la sangre, y Jesús es lo que derramó en la cruz del Calvario. Dice Romanos 3, 25, que él se puso como propiciación nuestra, y tenemos que tener fe en su sangre para ser salvos. Esas tres cosas necesitas, la gracia, la fe y la sangre. Y como yo me pregunto hoy en día, ¿cómo muchos pueden ser salvos porque ni siquiera les predican la sangre? Nada más dicen, invoca al nombre de Cristo y serás salvo, y la sangre. Abre tu corazón que Cristo entre en ti, y la sangre. Porque Dios instituyó, instituyó que las personas iban a ser salvas por la locura del Evangelio de Gloria. Él lo instituyó, lo oyó. Y esa es la única manera. Entonces, si tú amas a las personas que conoces, predícales el Evangelio. Quizás algún día lo crean y les calle al 20. Porque si lo rechazan, serán condenados. Y si lo aceptan, santo remedio. Tú no tienes que andar atrás de él con un chicote, ven a la iglesia, darle seguimiento, lo demás lo hacen ellos. Porque él es poderoso. Él mismo va a venir solo. Por eso dice, Dios añade a los que son de la iglesia. Porque nadie, ningún pastor puede convencer a alguien que venga a la iglesia. Sino el mismo Espíritu Santo es el que convence y trae a las personas a la iglesia. Yo no puedo convencerte que creas en él. Solo el Evangelio te puede convencer. Solamente la gracia de él. Solamente nosotros los predicadores podemos predicar toda nuestra vida y nadie se va a convertir. El que convierte a las personas es Dios, el Espíritu Santo. Si creen al Evangelio. Si no, pasaste en una iglesia y andabas calentando la vaca por 10, 15, 20, 30, 40 años. Y vas a tener una gran sorpresa cuando un día despiertes y vuelas que te estás quemando. Y te vas a dar cuenta cuando abras tus ojos que estás en el fuego eterno, que no estás con el Señor. ¿Por qué? Porque no fuiste justificado durante tu vida. Eso es lo más importante que debemos pensar en este día, que son tres cosas que necesitamos para ser justificados. Su gracia, su fe y su sangre. Porque si esas tres, no hay salvación. No hay salvación. Yo no me explico cómo muchas personas dicen que pueden ser salvos, como los judíos o las nuevas iglesias, estas que salieron para el nuevo orden mundial que se llaman mesiánicas, sin la sangre. Y sin un sumo sacerdote. Un judío no puede ser salvo si no tienes sumo sacerdote. Entonces, nuestro sumo sacerdote ya no viene del orden de Leví, ni el Levita. Viene del orden de Melquisedez, que se llama Jesús. Él mismo es el sacrificio, Él mismo es el sacerdote y Él mismo es la ofrenda. Por eso nadie puede ser salvo por sí mismo. Él lo hizo todo. Y eso no lo entendemos. Nos sale con un cuento chino. Nos sale con otras personas con otra cosa. Ahora eres salvo, tienes que hacer esto. Ahora eres salvo, te tienes que bautizar. No. Tú estás completo. Dice en Colosenses 1.10, estamos completos en Él. No nos falta nada. Simplemente somos unos bebés espirituales. Tenemos que tomar mucha lechita para comer viandas, para comer la palabra de Dios, porque la fe viene por el otro. Son esas personas los que son verdaderos ungidos, ¿verdad? Porque el cristiano significa pequeño ungido. El gusto se llena de vida. Por eso hay muchas gentes que dicen, no, no, el gusto se llena de vida. Tú puedes estar viejo y dice la tuya, vas a estar vigoroso como un Moisés. El gusto se llena de vida porque no importa si su cuerpo se está acabando por la entrofobia, por la física, se está endoloreando, se está envejeciendo, se están muriendo sus órganos. El tiene vida por dentro. Porque tiene la justicia de Dios dentro. Y pase lo que pase, no le quite el sueño. Y si cada vez que van con el doctor le dan una nueva enfermedad, no le importa. Porque no dependen del doctor, dependen de su Señor. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Dice Hebreos 11.6, Porque sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Pero cuál fe? Porque la Biblia nos dice que hay fe correcta y fe incorrecta. ¿Cuál clase de fe tú tienes? Porque la fe correcta es lo que Dios quiere que tú creas como iglesia. La fe incorrecta es lo que tú quieras creer, que agarra la Biblia como tu fe. Y lees chile, mole y pozole. ¿Qué clase de fe tienes? ¿Tienes la misma fe ferviente? ¿Tienes la misma fe proclamas el Evangelio? ¿Proclamas su segunda venida? ¿Proclamas las doctrinas de él? ¿Proclamas las ordenanzas de su iglesia? ¿Proclamas los misterios de él? Porque la iglesia tiene sus propios mandamientos. No son los mandamientos ni del Ebed, ni los de Moisés. Son para la iglesia. Entonces, si tú no tienes la fe correcta, pues es imposible que Dios te tome en cuenta. No, encierras tu Biblia. Ábrela, porque entre más la abras, puedes escuchar la voz de tu Criador y la voz de Dios. Y esa puede sanar tus heridas, sanar tu alma, transformarte, renovarte, hacerte una nueva criatura, hacerte un mejor padre, hacerte fuerte, hacerte vigoroso. Este, luchar contra este mundo, las enfermedades, contra los problemas. ¿Qué eres la solución? Dios nos dejó la solución, escrito en un libro divino. Y también puedes hallar la vida eterna, si crees en el Evangelio. Esa es la única entrada, el único boleto para que tú entres a la familia de la fe. El Evangelio de Gloria. Romanos 1.17 Porque el Evangelio de la justicia se revela por fe y para fe, porque está escrito, el justo, por la fe biblia. ¿Sabía qué? Todo el mundo dice, ¿cómo que nada más el Evangelio? ¿Cómo que nada más? Dice Romanos 2.16 Más adelante, ahora si usted está en 1.17, le cambia la página y ve en Romanos 2.16, dice que los secretos de los hombres, todos van a ser juzgados a través de mi Evangelio, dice Pablo. ¿Por qué le fue encomendado ese Evangelio? Entonces, el juicio te lo van a hacer si tú creíste en el Evangelio o no. Y si tú creíste en un poder dentro de ti que te transformó en vida y te hizo una nueva creación. Seguimos adelante. No es la fe lo que tú quieres hacer o lo que tú quieras hacer o creer. Eso no es fe. Porque si no, todo el mundo no tuviera una fe igual. Mucha gente dice, no, pues yo creo lo que yo quiero creer. Pues vas a acabar en el infierno. Porque la fe no es lo que tú quieras creer, es lo que Dios quiere que tú creas y hagas. Eso es la fe. Y eso lo pone con lujos de detalle para su iglesia en la Biblia. Por eso es muy importante estudiar sistemáticamente lo que es para la iglesia, para saber que realmente tiene Dios como iglesia. Porque tú eres parte y miembro del cuerpo de Cristo. No hay nada más glorioso que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo porque la compró con su preciosa sangre. Por eso es la iglesia santa. Ni una sinagoga, ni el muro de los lamentos. Nada en el mundo es más santo que su iglesia. Su verdadera iglesia. La sangre de Cristo es suficiente para borrar todos los pecados de la humanidad. Sabía algo, sabía este misterio que Jesús murió en la cruz y vino un centurión y le picó el costado y salió agua. ¿Sabía eso? ¿No ha leído usted las escrituras? Porque Él derramó parte de su sangre, pero después cuando lo quisieron desangrar, salió agua. ¿Por qué salió agua? Porque parte de su sangre la llevó al cielo a ofrecerla en el propiciatorio para la salvación de nuestros pecados. Porque el propiciatorio ahora está en el cielo. Eso es grandioso. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Porque Dios que sepa si picas a alguien, le sale sangre y no le sale agua. Porque es Dios. Era la única forma de llevar su sangre al cielo. Retenerla para qué? Llevársela al cielo, para ofrecerla. Porque su sangre es limpia. Es lo único que puede entrar al cielo. Porque nada en el mundo puede entrar al cielo. El que tiene fe más sólida, tiene mayor protección. Por eso hay muchos medios cristinos, medios cristianos desprotegidos. Que andan buscando hoy coberturas falsas en iglesias falsas. En sus apóstoles, en sus profetas. Ay, pastor, dime su cobertura. Porque no tienen fe. Porque el que me cubre es el Señor, la sombra del Altísimo. Salmo 91. Apréndetela. Que no te engañen. El único que te puede dar cobertura es Dios. No ninguna institución religiosa, o denominación, o concilio, o un falso pastor, o un falso profeta, o un falso ministro. El único que te puede dar cobertura es el mismo Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres, en nombre de Jesús. Sabemos que estas tres características para que seamos justificados es la fe, la gracia, y tu sangre preciosa. Porque no hay más bello, nada más bello en esta tierra que tu sangre preciosa. Porque puede borrar todos los pecados y puede cubrir multitud de pecados. Y yo no sé, Padre, el precio que tú pagaste por mí en la cruz. Lo único que sé es que tengo ese agradecimiento para siempre. Porque Dios te alabo y te bendigo. Y te doy gracias que para que esta agradecación pueda llegar a muchos sitios en las redes sociales. y se extienda tu palabra como los ríos cubren la faz de la tierra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, Amén. Que Dios los bendiga.